Pica pica, estamos en Islas Espuma, y estamos aquí para atrapar al primero de los pájaros legendarios de Kanto. Y personalmente tengo que decir que es mi ave legendaria favorita, Articuno. Así que dicho esto, no alarguemos esta espera más de lo necesario. Me muero de ganas de enfrentarme a Articuno, y por suerte, el momento está al caer. Tal que así. Este es el papel de Articuno. Perfecto, ya hemos llegado. Ahora solo tenemos que resolver este pequeño puzle... Y podremos llegar a Articuno. Y por suerte este puzle es muy pero que muy muy simple. De verdad, es... El primer bloque ya está, y ahora el segundo. El primer bloque es posible que Obama nos va a recuperar. ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Otra vez! ¡No más! ¡No! 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 ¡Piika! 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 ¡Sandolas! ¡Sandolas! ¡Fa! ¡Avalancha! ¡Deus! ¡No! ¡Pero es necesario que nohandle porque no hay nada que hacer! ¡No hay nada que hacer, pero si no! Dejame hacerlo. Y ahora mismo, ¿sabes? ¡¿Por qué va a docesterse? Ah, que SOCIALES, ¡Poco! Pueden, pero si tienes problemas de servicio, para el mundo especial! ¡Porque, si tienes problemas así! Dejan que llegue a tu perro... ...es una de las actividades que necesitan. ¡No me han hecho Batalhack! ¡ystres! ¡Mi cabeza, está! ¡Nos he estado! ¡Suscríbete! ¡Ahora se te va a daughter! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¿Que te lo has hecho? ¡Eso es bueno! ¡Oye, este es el otro! ¡Eso es muy rápido! ¡Dios! ¡Te lo has hecho! ¡Pero es el otro! ¡Eso es lo que ha hecho! ¡He atrapado a Articuno! ¡Eso es lo que ha hecho! Pájaro legendario. En invierno, crea nieve congelando la humedad del aire. De verdad, ¡qué Pokémon tan hermoso! Y con esto, ya he atrapado a Articuno. He conseguido al pájaro legendario que siempre me ha encantado. Esto... digamos que... no ha hecho más que empezar. ¡Hasta la próxima! ¡Pica pica!